¿Sabés que este fin de semana hay elecciones otra vez? Sí, sí sabía. ¿Sabés qué es lo que se vota? Intendente, hasta donde yo sabía. ¿Sabía que hay elecciones este fin de semana? Sí, este fin de semana. ¿Sabe qué es lo que vamos a votar? Yo soy peronista, así que a ellos los voy a votar. ¿Fue a votar las elecciones pasadas? No, no fui. ¿Y a estas va a ir? Sí, a estas sí. ¿Sabías que se vota otra vez este fin de semana? Sí, sí, sí. ¿Sabés qué es lo que vamos a votar? Lo que sería después de las PASO, ¿no? Son las PASO provinciales. ¿Sabés? Bueno, aquí tenemos la boleta única, ¿no? Quiero que me digas de lo que podés ver, a qué candidato es el que conoces. Y he visto más movimiento lo que es Cambio a Mendoza acá. Pero sería de los únicos, así que te tengo más en claro de qué he visto. ¿Fuiste a votar las elecciones pasadas? Sí, sí, sí. ¿Y qué te resultó el nuevo formato de boleta única? No, la verdad que más cómodo para votar. Aparte de ir a entrar a la escuela, hay gente explicando cómo se vota y todo. Pero sí, me pareció mucho más rápido a la hora de ir a votar. ¿Sabe que este fin de semana hay elecciones? Sí, señor. ¿Sabe qué es lo que vamos a votar? Sí, sé, pero yo ya no voto. ¿No fue a votar las elecciones pasadas? Tampoco. ¿Fuiste a votar las elecciones pasadas? No. ¿Por qué? Porque no pude ir. Bien. Y ahora se implementa otra vez la boleta única, que es lo que tenemos acá. Quiero que la visualices y me digas si conoces alguno de los candidatos que se encuentran también en la boleta que podés visualizar. Eh, no, 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 no conozco a ninguno. ¿Vas a ir a votar este fin de? Sí. ¿Sabés dónde te toca o tenés que averiguarlo, cómo averiguar también dónde votas? Eh, espera, sí, 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 no, no, ah, sí, 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 ya sé cuál es, sí, la que está enfrente de la plaza San Martín y no sé el nombre. ¿Sabés qué es lo que se vota? Eh, creo que gobernador, las paso, ¿no? Sí. Muy bien, eh, quiero que veas la boleta única que se va a utilizar otra vez aquí en San Rafael y que me digas si conoces alguno de los candidatos. Eh, sí, conozco más los que, los que pasan en tele, por ejemplo, los primeros tres son los que conozco, sí. ¿Fuiste a votar las elecciones anteriores? Sí, sí, sí fui. ¿Cómo te resultó la nueva boleta única? Eh, fue fácil de entenderla, pero creo que para la gente mayor es más complicado. No sé si voy a votar tampoco. ¿Usted cree que la gente está cansada de la política? No, si querés te digo que no. Sí, no más vale. Mucha gente yo calculo que va a ir a votar porque es obligación, si no, no va a votar. Yo como jubilado voto, pero no tengo obligación de votar. Pero, ¿quién va a creer en los políticos si siempre estamos votando lo mismo? Siempre se está postulando lo mismo. Entonces, cuando estuvieron los gobiernos los anteriores y están esto, nunca hicieron nada. Entonces no podemos. No hay gente nueva que se postule, se postule, ¿cómo te puedo decir? Nuevamente, para que no estén siempre lo mismo. ¿Sabés cuántas veces vamos a ir a votar en lo que resta del año? Y con la elección del presidente, todo, varias veces. ¿Es un número para decir? Unas seis. Quiero que me diga a quiénes de los que están como candidatos los conoce. No conozco a ninguno, che. No conozco a ninguno.